Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho afecto a mi director de desarrollo social, el licenciado Paco Arreguín. Agradezco a los medios de comunicación que hacen favor de cubrir este hermoso evento, pero particularmente gracias a quienes están aquí, de algunas colonias, de barrios, de comunidades. Créanme que para un servidor es un honor compartir con ustedes estos momentos. Estos enseres que el día de ahora les vamos a entregar no es una dádiva, es producto de los impuestos que ustedes contribuyen al edario, tanto federal como estatal como municipal. Es parte de sus recursos, no se los está regalando la presidencia municipal. Eso es de ustedes porque ustedes los pagan con impuestos. ¡Gracias! ¡Gracias! El día de hoy vamos a hacer entrega de 952 productos, de los cuales son 500 paquetes de láminas onduladas, 192 tinacos y 260 estufas ecológicas. Este es un programa que le llamamos de mejoramiento de vivienda, pero fundamentalmente lo que pretendemos es un programa para mejorar la calidad de vida de los celayenses. En este proyecto, de este día, estamos haciendo una inversión de sus dineros, de sus recursos, por casi 4 millones de pesos. Y este es uno más de los programas que hemos venido implementando y generando para mejorar la calidad de vida de ustedes, de los celayenses, sobre todo de las colonias populares, de los barrios de Celaya y de las comunidades rurales. En campaña, lo reitero, hicimos el compromiso de estar cerca de ustedes, de regresarles a ustedes, no solamente en bienes y servicios, sus recursos, sino estar cerca de ustedes porque queremos hacer comunidad. Celaya es una gran familia y quienes estamos aquí somos parte de esa gran familia. Vamos a seguir trabajando en comunidad, en familia, comulgando con sus ideales y en la medida de las posibilidades, seguiremos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida en cada una de sus comunidades, colonias y barrios. ¿Saben que cuentan con nosotros?